En Colombia, existen dos zonas, la zona del despeje y la zona del vacile, que la impone el rey. ¿Pero qué come el resto? Culo, culo, culo. Oye, no lo harás de los europeanos, me lo controlé. Oye, Chau, a este hijo le gusta mucho a la niña, saludo a mi papá también allá. Lo quiero mucho. La mueble, la mueble, sucibe, papá. El rey. El, 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 el. Para toda la gente de las islas más lindas que tiene Cartagena. Hay un gallito por ahí. La gente de Boca Chica, Punta Arena, Tierra Bomba, Caño del Oro. La gente de Santana. Cántele bonito, compadre. Venga, cántele bonito. Con la bendición. Ella fue conmigo al azar, por interés. Yo fui el último en saber, no vea, pues. Solo mi pata, le damos la atención. El rey. Pensó que casaste conmigo, era la solución. El rey. Gracias, mi mamá. Gracias, mi mamá. Muy lejos. Estaba peleando en el segundo lugar. Muy lejos. Que era una casa en manga para vivir bien. Y que para estar segura le firmara un papel. Agarra, 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 manito mío. Y yo inocente. Pedirlo. Pisa conmigo en papel. Este es territorio minero. Y super exclusivo de este rey Maxi Pérez La mujer plantera es mala Se lo digo yo Hayas reto, hayas reto, esas mujeres me esperó Yo no sabía que tuviera tanta escuela El número uno El rey Los horas El rey Que yo nunca rompo tanto te lo di A los dos días paseaba mi primo y amigo Marín Oye, piquí pol Saluda a Mábecerra, ven La mujer plantera La mujer plantera La mujer plantera es mala La mujer plantera es mala Ay, William Rose, esa mujer me esperó En Colombia existen dos zonas La zona del despegue y la zona del vacile Que la impone el rey Oye, y en Barranquilla escúchalo Eguija costa, Eguija y en Nueva costa Compadre es el alma, los patrones de patrones, compadre Díaz No suena a Mábecerra Y ella es una plantera No suena a la casa La mujer plantea es mala, la mujer plantea es mala Y robar su corazón pero te lleva a su chencha La mujer plantea es mala, la mujer plantea es mala Y robar su corazón pero te lleva a su chencha Sonando el número uno, el rey los demás Debe la plantilla y se van pa' Venezuela No la hagas caso mi amigo que ya viene de mucha encuera Te cablo como, es una mujer plantea es mala La mujer plantea es mala, la mujer plantea es mala Y en San Andrés, Wilma y Cuardo Y en San Luis, el peluquero La mujer plantea es mala, la mujer plantea es mala La mujer plantea es mala, la mujer plantea es mala